Perth estamos llegando a la casa, ahora estamos en las escaleras. Enterado, nos vemos en el patio. ¿Qué está pasando allá arriba? Bueno, aquí arriba hay un montón de idiotas que intentan matarnos. Perth, cambio y fuera. Acá no tengo, ah. Y ese arco de donde pareció, yo no tenía ese arco. Bueno amigos, bienvenidos a un capitulo más de Games of War. Si continuamos con la historia de Marco Finnis. Y sus tres compañeros. De Pelotón. Oh mierda, aquí vienen. No, pero ¿qué? No, pero ¿qué? No, pero ¿qué? ¡Suscríbete! Pero que lo que hace este es que no mata a ese animal ¡Con tu permiso! ¡Marcus, tengo algo! ¡Puta madre, hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¡Aquí vienen! ¡Suscríbete! 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 Pero me cago en tu puta madre, que puta Tu pinche gonorra, que puta Oh mierda, aquí vienen Me cago en la madre de diablo, hijueputa Oh mierda, aquí vienen Ah, maldición Ah, sí Homínido Marcus, tengo algo que decirte Oh mierda, que puta Listo ¡Se acerca una granada! ¡Muy empate a sueldos! 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 ¡Te dije que lo arreglaría! Escuchen, no hay tiempo. Vuelvan y asegúrense de que el transporta tropas funciona. ¡Vamos a entrar! ¡Muy empate a sueldos! ¡Muy empate a sueldos! ¡Muy empate a sueldos! ¡Vamos a comenzar desde cero! ¡Muy empate a sueldos! 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 Arriba no hay nadie Bert, ¿cómo está el transporta tropas? La situación da asco El disco del embrague está roto Tendré que desmontar el volante Oye, Bert Y tirar del eje de la transmisión para estar seguro Ya basta, repáralo Sí, entendido, sí, sí Salen de ese agujero Conéctalo ¿Notaste eso? Tiene que ser otro agujero ¡Etrés! 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 ¡Los tengo pronto! ¡Vámonos sueldos! ¡Gracias! 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 ¡Aterasuelos! ¡Gracias! Tú ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hueputas! ¡Lo siento! ¡Más tiempo! No podemos hacer nada, no te detengas Coño, ¿lo que estoy caminando en un círculo o que? No podemos hacer nada, no te detenemos... El transporta tropas funciona, vamos a entrar Recibido Creo que lo encontramos Jack, derriba esa puerta Solo hay una razón por la que los lobos dejan de cavar Revisa tus municiones ¡Oh mierda! ¡Aquí vienen! ¡Hazenlos lejos de Jack! ¡Ah! ¡No! Ya no estás infeliz. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un banal! ¡La corteza del planeta está llena! ¡Están por todas partes! ¿Se supone que esos son datos suficientes para hacer el trabajo? ¡Más que suficientes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos en el segundo piso! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Sí! ¡Adelante, imbécil! ¡Esto es lo que me gusta! ¿Es en serio? ¡Ahora! ¡Vámonos de aquí! ¡Detrás de ti! No sé ni por dónde. Ah, me regresé. No sé ni por dónde. Ah, me regresé. ¡No sé ni por dónde! Ah, me regresé. ¡Los Locus están en el patio! ¡Los Locus están en el patio! ¡Pueden venir acá! ¡Los Locus están en el patio! ¡Los Locus están en el patio! ¡Pueden venir acá! ¡Los Locus están en el patio! ¡Los Locus! ¡Hasta hubo un idiota! Ahí te mataron, si pudiera matarlo yo voy a matar a este pedazo Al frente de la casa, segundo piso ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5 ¡Suscríbete! ¡Mira quién decidió aparecer! ¡Los Locus están afuera! ¡Sí! ¡Adelante! Paul y yo protegeremos el transporta-tropas mientras esperas a Jack. ¡Mantennos fuera de la casa! ¡Atáquen! ¡Suscríbete! ¡Coger la puta granada y puse no la cogí! ¡Mira! 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 ¡Se buvió la puta granada y puse la mislo en el lorte! ¡Suscríbete! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Suscríbete! ¡Lanzando granada! ¡Eso tiene que doler! ¡Tipo que corre solo! ¡Lamentable! ¡Boom! ¡Déjenmelo a mí! ¡Machacar! ¡Lamentable! ¡No tengo nada! ¡Tengo uno! ¡Pobrán! ¡Pierdo sangre! ¡Pero puta madre! ¡Que puta! ¡Para que no se habían acabado las putas balas! ¡Alguien! ¡Ayude! ¡Pobrán! ¡Pobrán! ¡Aquí no vale esa idiota! ¡Degendete tuya! ¡Hendiendo a Rang! ¡Ya puedo coger las putas granadas! ¡Idiotas! ¡Bate a suelo! ¡No me cago en Dios! ¡Hijo de puta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Otra vez de nuevo! ¡Puta mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ey! ¡Los Locus están abuera! ¡Sí! ¡Joy! ¡Adelante! Poole y yo protegeremos el transportatromas mientras esperas allá! ¡Haterlos fuera de la casa! ¡Está aquí! ¡Pero maldita ceja hasta la pu... ¡Puta madre de diablo, hue puta! ¡Puta madre de diablo, hue puta! ¡Granada fuera! ¡O lanzando granada! ¿De dónde se apega la idiota? Este es mucha porquería ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¿De dónde te cuantan? ¿O qué? ¡Triplicó puta! ¡Eso es la logística! Sin bala y cuando... Guay para que esta sin bala está por mi herida. Vengan conmigo. El milagro que no mataron a Don, que no lo dejaron ileso. La próxima no apunte dispara de una idiota. ¡Oh, sí! Detrás de la casa. ¡Pero me cago! Me cago en la puta cruz de Jesucristo. Mira quien decidió aparecer. ¡Los Logbus están afuera! ¡Sí! ¡Tu puta madre! ¡Muy bien! 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 ¡Llego a uno! ¡Bien! ¡Digo el gigantón con su lanza granada! ¡Papá! ¡Nooooooo! ¡Nooooooo! ¡Yep! ¡Ponquería de un cetinégas! ¡Pierdo sangre! si tenia que dejar de joder, muerda de sangre idiota ¡Ahhh si! ¡Detrás de la casa! ¡Los tengo! ¡Ahhh! ¡Que saque la puta arma! ¡Los zeg2! ¡Ahhh! ¡Ex geschrieben! ¡ ¡Badception! ¡Infunch! Goldavan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!